Se avecina un huracán que ayer era categoría 4, hoy al parecer ya llegó a categoría 5 y pegará en las costas de Florida, ¿no? Hay un nivel de evacuación tremendo, se está movilizando una cantidad gigantesca de gente. Inclusive me pareció muy alarmante que el científico que presentó hoy estaba haciendo un análisis de la manera como aceleraba la velocidad y el tamaño de este huracán. Se puso a llorar en la televisión y eso me parece así como lo más deprimente, ¿no? Imagínate que está la chica del clima diciendo de que mañana, y así es como que, güey, a la madre, ¿qué pasó? Yo pensé que iba a estar re que soleadito, rico, no, 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 este huracán de verdad se viene muy mal. Y después de esto entrevistaron al senador Lindsey Graham, que por cierto, digo, Estados Unidos ya fue azotado por un huracán hace un par de días y ahora van a ser azotados por otro huracán y salió el senador Lindsey Graham a decir esto, vean su discurso, qué bonito. Y cómo se vio esto en una respuesta financiera? A cada familia afectada por el huracán, familia, les prestaron 750 dólares que tienen que volver a pagar de manera tributaria por los próximos años. Y a Israel, con 6 millones de israelitas, les mandaron 7500 dólares por persona. Esta comparación la hago, ¿por qué? Para justificar lo que dijo antes Santiago sobre la importancia geopolítica del Estado de Israel para el proyecto imperialista anglofranco o el proyecto imperialista de la OTAN. Aquí es donde se ve realmente a dónde apuestan ellos por su futuro. No es en el bienestar de la gente, no es por la dignidad inmediata de gente afectada por un fenómeno natural, sino que ellos están apostando por la geopolítica. Y los intereses del capital aquí son clarísimos, porque de hecho es prácticamente unánime el apoyo tanto de los demócratas como de los republicanos para seguir mandando fondos y apoyar tanto a Israel como a Ucrania. Bueno, es que además Lindsey Graham es republicano. Yo creo que representaría lo que hace 30 años llamaríamos los halcones neocón. Eso que se llama globalismo, que representaría por ejemplo Kamala Harris, George Soros, etcétera, no es más que el ala progresista izquierdista, por llamarlo de alguna manera, del proyecto de globalización, que es un proyecto, digamos, imperial estadounidense, del cual los halcones neocón como Graham son el ala conservadora derechista, por llamarlo de alguna manera. Pero en el fondo es lo mismo, ambas alas ideológicas apoyan la existencia del Estado de Israel, un Estado que cumple un papel fundamental, que es desestabilizar Asia Occidental y impedir también cualquier tipo de unificación árabe a nivel político. Lo digo porque el panarabismo como proyecto, que lo único que queda ahora mismo es el régimen de Bashar al-Assad en Siria, fue un proyecto en gran medida desestabilizado por Israel porque fue el Mossad el que apoyó económicamente a los hermanos musulmanes y a ciertos grupos islamistas en la región. ¿Qué papel cumple Israel en la región? Un papel geopolíticamente desestabilizador del resto de grupos de países de la zona, pero que permita a Estados Unidos y al mundo anglosajón poder tener en aquella región presencia importante.